En minutos se acaba el mundo porque el Team Venganza de la Casa de los Famosos llega aquí con nosotros y lo va a hablar todo. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? Tienen megáfonos en la autopista. Yo no lo puedo creer, comadre, deja que vean esto. ¿Saben quién va a ser eliminado? ¿Saben todo? No me están compartiendo, no están poniendo like y yo les voy a tirar dónde está Sergio Andrade así nomás. Dale, comadre. Pero así nomás me quieren que yo diga dónde está Sergio Andrade, ni ponen un like. Algunos nos dieron un super chat, pero digo, señores, vamos. Yo no soy ventaneando. Vamos, comadre. Quería darle las gracias a Hayley Rodríguez que nos envió por ahí dos dólares. Tani Enríquez, Team Venganza presente en los más fraudes de Telemundo. Y también Pili, Pili N también nos envió ahí dos dólares. Gracias por ayudar y por apoyar a Chismeno Like. Gracias, señores, señores. Ahora sí vamos con el Team Venganza, el fandom. ¿Nos escuchan, chicos? Claro que sí. Hola. Eso. ¿Cómo están? Gracias. Me gustaría que se presenten y digan de dónde son, porque sé que son lugares diferentes. Ok, yo soy Loren, la más viral. Soy dominicana y vivo en Nueva York. ¿Estás bien? Santo Domingo. Me encanta, Dominicana. Aquí arriba. Puerto Rico, Santo Domingo. Yo soy María Alejandra. Ah, sigue, Carlos. No, primero las mujeres. María Alejandra. María Alejandra, pero me pueden decir dramática o dramática con K, que es el nombre de mi página. Y soy de Perú, pero vivo en Miami, Florida. Muy bien. Y don Carlitos, que es acá. Yo soy Carlos Goss. Así me conocen. Soy de México, vivo en Nebraska. Y mi página es el Chismecito VIP. Ahí me pueden encontrar. Vaya y búsquenme en TikTok. Eso. Gracias por el espacio. Adelante. Chicos, primeramente yo quiero que, saben que aquí no se está viendo el mundo entero, gente en España, en Latinoamérica, en México. Que les expliquen un poco qué es el fandom. Ustedes, quiénes son, cuántos son, por qué se creó este, yo digo monstruo, porque realmente son más grandes que el programa, prácticamente. ¿Cómo se creó esto? Bueno, yo soy la creadora, la que le dio la locura, como dominicana al fin. Me sacaron a mi participante y dije a los chicos, vamos a hacer un live porque vamos a hacer venganza. No me gustó de la manera como actuaron en la televisora. No me gustó como hicieron todo las votaciones. Y nosotros somos un fan bien grande y todos votamos al fan de Guti, de Alana, de Aleska. Todos los fans nos unimos para votar por la persona que no saliera y a la final no lo sacamos. Cuando me subí al live desconcertada, enojada, vi que muchas personas pensaban lo mismo que yo, lo que no le han podido decir porque no había un lugar donde expresarse. Seriani, cuando subí había más de mil personas con el mismo sentir que yo y dije, este es el team de la venganza, le vamos a vengar a todos los participantes que están adentro y el mundo no se va a salir con la suya. Y aquí estamos ahora contigo. Guau, qué bonito. Oye, ¿cuántos son ustedes ahora, el fandom? ¿Cuántos son? Somos muchos, somos más de tres mil personas. Guau, qué fuerte. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es la actividad? ¿Cuál es la actividad de ustedes todo el día? No solo somos un team de un famoso, somos fans del programa, del formato de este reality. Y así como tenemos miles de seguidores y muchos que son parte del team, pues esperamos con ansias este reality y pues ahora nos decepcionó porque empezamos a ver focos rojos. Inclusive ustedes en su programa empezaron a decirnos de la madrina, de esto, que el otro y este problema, este tema con Cristina que ya nos de aquí surgió el team venganza por toda la ayuda que le están dando a Cristina. Y estos focos rojos fue su programa, lo anunciaron la madrina, entraban al confesionario a darle apoyo, los micrófonos quedaron abiertos y así sucesivamente. Pero nosotros realmente vimos esa falla, ese fraude en todas las irregularidades que tenían las reglas de los votos. Supimos que no se podía votar bien y pues aquí estamos, surgió Team Venganza para todos los fans que quieren abrir. O sea, ustedes no son fans de un participante, son fans del programa. Exactamente, yo vengo viendo la casa desde Alicia Machado. En mi caso, en mi caso desde el primer Big Brother México. Imagínate. 2012. Qué bárbaro. Y los que van a la calle, a la autopista, que yo espero que nunca los atropellen, son de parte del equipo de ustedes, ¿no? Sí, nosotros lo contratamos, nosotros somos los que lo mandamos a que hagan eso, porque yo vivo aquí en Estados Unidos y ellos son los que viven en México y se me hace más fácil que alguien que viva allá lo haga. Entonces nosotros contratamos a las personas allá y ellos van y nos gritan. Lo que nosotros decimos aquí, que lo hagan. En este caso tenemos un representante que es Sebastián y él es nuestro mánager. Hablé con él. Mánager. Hablé con él. Hablé con él. Y todo el equipo. Y todo el equipo. Entonces, esto se regó. Esto se regó. ¿De qué manera se regó? ¿O se metieron a un foro? ¿O empezaron a enviarse e-mails? ¿Cómo se juntaron y se llegaron a conocer todos exactamente? ¿Cómo fue creciendo? Alejandra. Realmente, como lo dice Loren y como lo dice Carlos, somos fans del programa, del formato como tal. Y uno simplemente es un espectador que en lo que logra uno tener una afinidad con algún artista, viene en los grupos. Es muy famoso crear grupos de telegrams, empezar a hacer en vivos en TikTok, en Instagram, incluso hasta en Facebook. Y definitivamente yo creo que como audiencia nosotros formamos una parte fundamental sobre el tema del marketing y de poder promocionar gratuitamente lo que significa este formato que realmente nos gusta a nosotros. Y luego ya cuando cada uno va agarrando a su favorito, ya luego empiezas a, no sé, hacerte parte de los grupos de telegrams si perteneces a alguno o a otro. A veces también simplemente te dedicas a apoyar solo a uno desde un inicio hasta una final porque hay personas que sí se hacen fans del programa como tal, del formato, basado al artista que está entrando. Pero en este caso nosotros sí somos fans del formato. Y eso es algo que por esta razón nos ha realmente asustado ver como en esta temporada, que se suponía que iba a ser una temporada brutal con personajes que eran polémicos, conocidos de la talla mundial que algunos tienen. Y realmente ha sido triste ver como una producción que no ha sabido manejar la transparencia del formato. O muchas veces uno sobreentiende de que ellos siempre van a querer beneficiar su propio programa, su marca, su producto. Pero que sea de una forma en la que la audiencia no se tenga necesariamente que dar cuenta de los trueques que ellos puedan hacer. Porque para ellos obviamente más le va a beneficiar tener el control de su producto que dejar que la gente decida. Una pregunta. ¿Es cierto que Niurka les avisó que Adame iba a salir? Mira, te hablo de la parte de nosotros. No, personalmente a nosotros no nos llegó esa información. Lo que cuando pasó el tema de Alfredo Adame, honestamente ya había un movimiento en redes sociales y en todo lo que significaba la audiencia de sacar a una participante en específico. Entonces muchas veces los fandoms no necesariamente votan por el personaje porque les gusta, sino por estrategia para sacar alguno que ya el público esté rechazando. Entonces algo que nos, honestamente nos sorprendió y nos sacudió como audiencia de decir, oye, no están respetando nuestro voto, es porque realmente en todas las encuestas, incluso en la encuesta propia de WhatsApp de la Casa de los Famosos, una participante en específico que es Cristina Porta tenía una tasa de rechazo de la audiencia gigantesca. Hay como 40 mil personas que votaron para que realmente ella saliera. Entonces, cuando ya la audiencia está viendo cierta parte de muy aparte de que nuestro famoso definitivamente y de donde salió el team de la venganza era de Alfredo, es de Alfredo Adame, la audiencia en sí dijo, escúchame, ¿qué está pasando? ¿Qué cómo es posible de que haya tanta organización para que un participante salga y no sale? Entonces no hay ninguna respuesta para nosotros que no sea él. Producción está metiendo la mano y nos está haciendo un fraude. Sí, bueno, que eso. Ahora, inclusive, Tali García fue la primera que empezó a decir lo del fraude y ahora a raíz de todo esto estuvo escuchándonos también y creo que empezó a decir ahora que le pidieron proteger a Cristina, le pidieron que la ayudara, le pidieron que de alguna manera la impulsara a guiarla ahí adentro de la Casa de los Famosos. Y pues ahora estamos viendo que la misma conductora, toda la gente se le manifestó en su live y fue un rechazo total. Antes decían, no creemos en encuestas, no crean. Ese día con Alfredo Adame dijeron, él va abajo de las encuestas y le preguntamos cuáles encuestas. Estamos votando, otros teams se nos unieron para votar por él, para que el propósito era sacar a Cristina Porta, porque sabíamos que tenía una madrina ahí en producción y ustedes mismos dieron esa noticia, coincidió. Entonces tenemos un exhabitante que salió y lo dijo, tenemos las pruebas de que ha habido conversaciones ahí en el confesionario que dejan prendido el micrófono. Entonces, ¿qué más? En los otros shows donde estuvo Cristina Porta hubo fraude y eso está bien dicho. Ahí están los, ahí están los videos. Digo, lo de Cristina con la productora Zambrano sí está muy raro y ya hay muchas demasiadas pruebas que la conoce y que se conocen desde España. Eso no está bueno. Si la quieren para algo, para jugar, la verdad ya se la deberían sacar de encima porque hay poca credibilidad con ella. ¿Quién creen que va a ganar la Casa de los Famosos? Bueno, para mí todavía no tengo ningún ganador dentro de la casa. Todavía faltan dos meses. Pero si la producción cambia y nos hace sentir que nosotros tenemos voz y voto, la que va a ganar ahí no es ninguno de los participantes que son favoritos ahora mismo. No voy a decir nombres porque no me quiero llevar al mundo. Es que, Javier, ¿cómo pensar quién es el favorito si al último ellos deciden quién? Más bien, ¿quién es el favorito de Telemundo? Ahí está el punto. Pero está muy difícil. Yo te puedo decir nombres, pero es inaudito. O sea, es un fraude que hemos visto que ellos deciden. Yo le digo a la gente que si no vota, como quiera van a decir, votamos. Es el número, el programa número uno de la televisión hispana. Y no es cierto. Tanto así, Javier, déjame agregar antes de que se me vaya. Salió un comunicado del tuit de la jefa de la Casa de los Famosos diciendo, Telemundo no se hace responsable. Contrataron una empresa que se llama Megafol. Y ahí están las, mi compañera tiene las reglas que dice ahí. Y eso es algo muy interesante. Antes de responderte la pregunta, Javier, algo que dice Carlos es muy cierto. Si nosotros o cualquiera que puede acceder a la página de telemundo.com y visitar la parte que dice reglas, ellos literalmente dicen ahí en alguna parte del reglamento que las reglas y procedimientos o los votos o el conteo de votos está sujeto a cambio, a discreción del productor, sin previo aviso a la audiencia. Eso. Dale a la chiquita. Ahí está claro. Correcto. Ahí está más claro que todo. Correcto. Sí, claro. Ellos deciden. Y otra cosa muy importante, Javier. Ellos deciden. Otra cosa que quiero recargar, dame un segundo. Ya el lunes, el lunes, las votaciones son jueves, viernes, domingo y lunes. Las votaciones del lunes ya no cuentan, ¿ok? Porque como tú me vas a decir a mí que un participante me dicen a mí a las doce y media del día que ya fulano va a salir. Quiero decir que tú te vas a matar el lunes, las dos o tres horas que te dan para votaciones no sirven. O sea, los votos tuyos son inauditos. No lo cuentan. Eso no lo van a contar. Ahí es que viene mi enojo. Totalmente. No es con los participantes. Es con la misma producción que nos están engañando a nosotros como televidentes y como lo que consumimos el programa. A ver, vamos con los nominados de esta semana. A ver qué ustedes, qué piensan, aquí la gente, a quién va a votar. O favoritos y quién debería salir. Tenemos a Lana, Serrat, que se agarraron a golpes. Aleska, Paolo, Patricia y Maripilli. ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Yo estoy primero ahí abajo. Para mí. Las encuestas, las encuestas es lo que dice, a lo que se va a la gente. Es difícil, es que ya han salido, esas encuestas han salido hasta con el 101%. ¿Qué encuesta saca eso? ¿Quién se va? ¿Qué dice la gente? No sé, yo creo que va a ser. No sé quién se va. Yo creo que se puede ir Serrat más que Paolo, que Paolo está siendo apoyado por gente de algunos participantes del Cuarto Fuego, que es Cristina o la propia Patricia, que aunque sean tan nominados como Maripilli, pero sí se prestan votos. Yo creo que la que está más a salir es Serrat, bajo mi punto de vista. Dominicana, dale, Dominicana, dime, tú, vamos. Mira, Serrat, yo voy a la yugular, yo voy a la yugular y yo digo. Dale, que te conozco. Para mí el que se va ahí es Paolo, porque él entró muy cizaños y él pensó que el juego era él que se lo iba a ganar y él está muy equivocado. Él ahí no es nadie, él acaba de entrar hace dos semanas y no quiere depararte el juego. Se fue el Paolo. Paolo se fue. Dime, Carlos. Va a salir el que menos le convenga a Telemundo. Eso es algo de lo que terminaría yo diciendo, Javier y Robert. Este es un programa entretenido y divertido que deja de ser divertido cuando pasa lo que está sucediendo. Cuando vemos a una producción que realmente no respeta la audiencia, no respeta los votos, simplemente está respetando probablemente tener el rating y ni siquiera se preocupan de la imagen de sus propios concursantes ni participantes que todavía están en curso. Pero sí exigimos respeto a la producción que definitivamente, aunque en una primera y segunda temporada teníamos a Rosa María Noguero, aunque sabemos que es lo que hace también, definitivamente era más divertido y entretenida y quizás un poquito más transparente cuando nosotros recibíamos unos porcentajes en plena gala. A nosotros nos decían cuáles eran los porcentajes y ahora ya no. Bueno, este es el Team Venganza. Estuvieron aquí en nuestro programa. Más adelante quizás los podamos tener cada tanto para que nos vayan dando este feeling de cómo va la Casa de los Famosos hasta la final. ¿Qué les parece? Claro que sí. Todas las veces que tú quieras. Aquí feliz. Bien, bien, bien. Mi amor, te cansa. Te cansa, gente. Público, sientas orgulloso de este Team porque usted, el público, lo hizo fuerte y usted es Team Venganza. Gracias. Vamos, gracias, chicos, Carlitos. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Adiós. Besos hasta Santo Domingo. Vamos, nuestra dramática. Así es, ya puedes escuchar Chismenolay de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente. El podcast de Chismenolay te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras. En el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y, además, completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chismenolay en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder. Escucha y sigue el podcast de Chismenolay en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. Chismenolay. Chismenolay. ¡Gracias!